2023 será el año del agua tratada. Junta Municipal de Agua y Saneamiento construirá una mega planta tratadora al suroriente de la ciudad en un predio de aproximadamente 5 mil metros cuadrados, el cual ya se gestiona. Buscan reducir en un 25% el uso de agua potable para el riego de áreas comunes. Tenemos planeado iniciar la construcción por allá en octubre. Esa sería una mega planta tratadora que le daría beneficio a todo el sector del suroriente porque todas las seis plantas que tenemos, las tenemos pegadas al bordo de la frontera, queremos llevar la carga y no transportar el agua tratada desde el norte de la ciudad hacia el sur. El proyecto contempla una inversión de 400 millones de pesos solamente para el inicio de la obra, por lo que ya buscan las formas de su financiamiento que pueden ser a través de inversión pública privada o un crédito ante una institución bancaria. Sergio Nevarez, director ejecutivo de la JMAS, destacó la importancia de comenzar a invertir en la utilización del agua tratada. Si nosotros no hacemos el esfuerzo de concientizar a la ciudadanía de que para lavar su automóvil, para arreglar las áreas verdes, para usos industriales que no tienen nada que ver con el contacto del ser humano, se utiliza el agua residual o el agua tratada, van a utilizar el agua potable y eso nos obliga a sobreexplotar los mantos. Ahorita ya traemos problemas de sobreexplotación. Si le sigo sacando el agua a la misma velocidad que la estamos haciendo actualmente, probablemente sí van a ser 15 años. Adicionalmente a la mega planta, se construirán dos plantas tratadoras similares a la del Parque Villahermosa, puesta en operaciones a finales del 2022, que permitirá el riego de áreas comunes con agua tratada, las cuales tendrán una inversión de 323 millones de pesos en los que se incluye la ampliación de la línea morada. Actualmente, la ciudad solo utiliza el 10% del agua tratada, por lo que la meta con estos proyectos, precisó Sergio Nevarez, es alcanzar el 40%. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, NMAS.